Hoy te voy a enseñar un método muy rápido de eliminar el trípode en tus fotografías 360 utilizando Photoshop. Estás en TVEO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Bien sea que hayas realizado una fotografía esférica con una cámara reflex o con una cámara 360, tendrás la bendita huella del trípode ahí. Seguro que no te gusta ver el trípode en tus fotos y es normal. Además, ten en cuenta lo siguiente. Si quieres vender tu fotografía en plataformas como 360 Cities o RoundMe, tener el trípode en el nadir o un logotipo tapándolo, disminuye dramáticamente la posibilidad de que te la compre. Ah, y por si no sabías que se pueden vender fotos 360, te recomiendo ver este video. Este de acá. Ahí te cuento cuánto RoundMe me pagó por una foto esférica 360. Hay muchos métodos para quitar el trípode del nadir, pero hoy quiero hablarte de uno muy sencillo que te servirá en fotos con pisos fácilmente clonables. Por ejemplo, césped, arena, asfalto, alfombras o nieve. Puedo utilizar como ejemplo esta foto que acabé de tomar en una calle cualquiera. Fíjate que el piso está bastante fácil de clonar porque es nieve. Intentar quitar el nadir en cualquier foto equirectangular es una tarea muy difícil, dado que el nadir se encuentra distorsionado. Aquí viene la novedad. A partir de octubre de 2017, las versiones CC de Photoshop tienen integrada la posibilidad de editar fotografías esféricas. Es muy fácil. Teniendo seleccionada la fotografía equirectangular, en el menú 3D, Panorama esférico, escojo la opción Nueva panorama de capa de las capas seleccionadas. Photoshop ahora nos genera una visualización esférica de la fotografía 360. Puedo moverme por toda la foto de manera interactiva a través de la herramienta Mover. Nota que el cursor ahora tiene la forma de una órbita. Además, en el panel propiedades vas a poder modificar el campo de visión para acercarte o alejarte. Otra forma de moverte es a través de los ejes que ahora tendrás en la parte inferior izquierda. La ventaja que ahora tenemos es la oportunidad de poder ver el zenith y el nadir sin distorsión y poder editarlo. Aquí tengo varias maneras de editar. Podría rellenar automáticamente, por ejemplo. Esto funciona bien en algunos pisos, así que intentémoslo. Selecciono el área rellenar con la herramienta lazo poligonal y voy al menú edición rellenar. Escojo la opción según el contenido y acepto. Photoshop hará un trabajo algunas veces impecable, en otras con errores notorios. Una vez estés satisfecho con el resultado, debes exportar la imagen. Debes ir al menú 3D, panorama esférico, exportar panorama. Selecciona la carpeta de salida y el nombre y listo. Así de fácil has borrado el trípode gracias a Photoshop. ¿Pero qué pasa si necesitas pulir un poco más tu imagen? Bien, esta herramienta puede resultar bastante pesada para Photoshop y algunas funciones que usas habitualmente, tal vez notes que no te van a funcionar como siempre. Así que te tengo un truco para hacer el trabajo más rápido. Volvamos a nuestra imagen antes de editar. En vez de trabajar directamente sobre el 360, puedes trabajar en una capa plana rasterizada. Sencillamente, duplica la capa 3D y rasterízala. Esto significa que ahora tienes una capa normal que podrás trabajar con un mejor rendimiento del equipo. Ahí podrás clonar y pulir todo lo que necesites. Una vez terminado el trabajo, para integrarla puedes hacerlo con clic derecho sobre la capa y en el menú escoges combinar hacia abajo. Así quedará totalmente integrada a la esférica. Finalmente, si necesitas hacer un cambio a la totalidad de la imagen o quieres hacer correcciones que precisen capas de ajuste, haz clic en Spherical Map. Se te abrirá la imagen equisrectangular. Ahí podrás hacer el cambio que necesites. Por ejemplo, corregir tal vez la luminosidad, con una capa de ajuste de curvas. Al guardar este archivo, los cambios quedarán guardados en la capa 3D. Y si necesitas continuar editando estos ajustes, siempre podrás regresar haciendo doble clic sobre Spherical Map. Esta es una forma no destructiva de trabajar sobre tu fotografía esférica. Una vez terminado el trabajo de edición, es hora de exportar. Para ello, vas al menú 3D, Panorama esférico, Exportar. Y eso es todo. Ahora ya tienes tu fotografía muy bien editada, lista para subir a tus redes sociales. Voy a regalarte esta fotografía para que practiques. Inscríbete en www.tvo.plus en la miniclase de hoy. Ahí estará disponible para descarga. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Te sirvió este video? Yo espero que sí, pero necesito saberlo. Si te sirvió, haz clic en Me gusta. Si entendiste o si tienes dudas, déjame saberlo en los comentarios. Ah, y finalmente, haz clic en este video de acá para que continúes aprendiendo más y más de Fotografía 360. Soy Mario Carvajal y te veo en 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!